Bienvenidos a la mejor fiesta de la moto de España. ¡Viva la moto! Es que sí, es la primera vez aquí en esta fiesta de MotoGP, pero Alcañiz es como si fuese ya mi casa porque he estado en todos los sitios de Alcañiz. Es una fiesta tremenda, tenía muchísimas ganas de venir y yo creo que hoy va a ser un día inolvidable. Y ya conocí la plaza, sabía que era un sitio emblemático de Alcañiz pero me han dicho que esta fiesta es de motos, de quemar ruedas y que la gente se lo pase muy bien así que vengo con mucha ganas. Cada vez va más, eso ya lo sabéis vosotros, es un sitio que todo el mundo debería visitar si no habéis estado tenéis que venir. Genial, muy bien, muchas fiestas, muchas motos, muy bien, genial. Una maravilla, increíble, una maravilla. Este es el capitán de Alcañiz, no pagaremos nunca. ¿Es el primer año que venís? No, este es el primer año que venís, sí, una pasada. Encantados de venir a Alcañiz, el pueblo más grande de España. Venimos de Montbrío del Camp, un pueblo de Tarragona. Alcañiz, estupendo, venimos cada año. ¿Qué les diría? Que lo prueben. Una vez lo pruebas, se engancha. El mundo de las motos conoce gente sana, es un mundo muy sano, muy sano. El mundo de las motos conoce gente sana, es un mundo muy sano, muy sano. El mundo de las motos conoce gente sana, es un mundo muy sano. Esto es de puta madre Yo ya llevo 5 años Viniendo y esto es un festival a tope Venimos a Puesta de Valencia Y lo que nos queda es por venir Sí, sí, claro, claro ¿Vamos a todo o no vamos a nada? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Vamos a ir al circuito o no? ¿Claro que sí? Si vamos al circuito, a todo o a nada A todo lo que se presente Lo que haga falta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!